Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de Pokémon Mega Random, un capítulo en el que por fin, después de haber conseguido las 8 medallas, haber venido a hablar con el profesor y haber conseguido esa pedazo de Master Ball, ¿vale? Eh, vamos a hablar con mi mamá, vamos a hablar con mi mami, que está mi mami y que hace ya mucho tiempo que no me ve mi mamá. ¡Ah, mamá! ¿Qué te ha pasado, mamá? ¡Ah, por favor! ¡Madre! ¿Quieres ponerte bien? Mi madre está enferma, ha cogido el COVID. ¡Ah, ya se ha curado! ¡Mamá! ¿Qué te ha pasado, mamá? ¡Hola, hola! ¡Estás haciendo muy bien! ¡He ordenado tu habitación! ¿Quieres comprobar tus ahorros? Eh, por favor, dame toda la pasta que me has robado, anda. 314. No, 14. ¡Dame la pasta! Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? 0, 0, 3, 1, 4. Ahí, dame la pasta, gracias. Vale, pues una vez que le hemos quitado el dinero a mi mamá... ¡Madre mía, qué le pasa a este juego, por Dios! Estáis todos enfermos. Vamos a ir volando... Creo que el teatro... Creo que el teatro estaba aquí. No, estaba aquí. El teatro estaba aquí. Vamos a ir a ver a las Kimono. Lo más seguro que me cuenten el rollo de Lugia, ¿vale? Yo, si no me equivoco, es el rollo de Lugia. No, aquí no era. Era el rollo de Lugia para... Para darme la... La... El ala arcoiris. O el ala plateada. No me acuerdo dónde era. ¿Qué ciudad era, tío? Aquí, 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 aquí. Aquí era, aquí era, aquí era, aquí era, chicos. Aquí era 100% no fake. Ya da igual, hasta con el bug, tío. Oye, ¿me estoy llevando al viejo? Ay, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nunca consigo ganar? No se trata de chica o cual... De... No se trata de chicas cualquiera. Vaya, vaya bugueada, ¿eh? Vaya bugueada. ¿Lo has visto, Saimus? Yo pensaba que sería pan comido derrotar a cinco chicas en kimono. Y me las han hecho pasar canutas. ¿Tú también has venido para enfrentarte a ellas? ¿Cómo has encarmentado al Team Rocket? Pensarás que estas chicas kimono no tienen nada que hacer contra ti. Pero la verdad es que son muy fuertes. Adelante, inténtalo. Yo me voy porque no pienso quedarme a verte ganar. Hostia. Hostia. ¡Hostia, la invisible! A ver, por favor. ¿Puedes arreglarte? Gracias. Vale, pues resulta que tengo que luchar contra ti. Cinco personas, tío. De verdad. Os doy la bienvenida. Soy Tamao. Y ya me conocéis. Pues nos encontramos en Ciudad Malva. Para hacer venir a Lugia necesitamos a una persona de corazón noble. Cuyos vínculos con los Pokémon sean lo más... Lo bastante fuertes. Por eso, le pedimos al señor Pokémon que le entregase el huevo misterioso a quien reunirá esas condiciones como prueba de su valía. Y así el huevo llegó a vuestras manos. Por mediación del profesor Elm. Aunque la pureza del corazón no basta y no puedes sucumbir a la fuerza de los Pokémon. Por ello, debemos poner a prueba vuestra destreza con los Pokémon. ¿Damos comienzo a la prueba? Let's go, chicos. Venga, vamos, 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 vamos. No sé a qué nivel están, ¿vale? Pero tengo miedo. Tengo miedo. No sé a qué nivel están. Un Pokémon. Smeagol. 38. Están altitos, ¿eh? Están altitos, ¿eh? Vamos a hacerle llamarada. Vamos a hacerle llamarada. Están bastante altos, ¿eh? Nosotros ya tenemos que ir pensando en la Liga Pokémon, ¿eh? Tenemos que ir poniendo a los Pokémon a nivel de la Liga, ¿eh? Porque si no nos van a reventar por el camino. No me queda ningún Pokémon. Venga, adiós. No serán seguidas. Por favor, tened solo un Pokémon cada una. Venga. Tipo bicho. Tipo bicho. Tipo bicho. Tipo bicho. Tipo bicho. Tipo bicho. Lanza. ¿Le llamarada? No. Me duermas, cabrón. Bloqueo. ¡No! ¡No, Destiny! ¡Despiértate! 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 ¡Despiértate ya! ¡Despiértate y mátalo! ¡Despiértate y mátalo! Destiny, te compro un caramelo. Te compro un car... Venga, vamos. Vamos, Destiny. Venga, Destiny. Mátalo. Agribíllalo. Reviéntalo. Muy bien. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Destiny! 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 ¡Destiny no! A ver, tiene canto. Tiene chapoteo lodo. Tiene bloqueo. ¿Y cuál era el otro? Creo que no tiene ataques. ¡Ay, ladrón! Vale, 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 vale. Me relajo. Me relajo. Me relajo. Me relajo. No pasa nada. No pasa nada porque no tenía ataques. Si llega a tener ataques, hostia, chaval, lo mal que lo hubiese pasado, ¿eh? Un golpe crítico. A buenas horas. Golpes críticos. Tía, qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Qué mal. Qué mal, qué susto, qué susto, qué susto, qué susto. Vuestro, muchas gracias por defenderme en esa danza del Team Rocket. Pero pensáis que no sé qué. Sí, venga, sí. Joder, tío. A mí cinco combates seguidos. Bueno, a ver, es como luchar con una persona que tiene cinco Pokémon, ¿vale? Ya está. Glaceon, madre mía. Por favor, Blaziken, por favor. Que te lo están poniendo a huevo, tío. Que te lo están poniendo a huevo, ¿vale? O sea, mámame loco. Ya, mámame loco, pero te lo están poniendo un poquito fácil, ¿vale? Es el destino, chicos. Es el destino. No culpéis a Blaziken. Esa, siguiente. Soy Sakura. La zona de cartas. Madre mía, me estoy viniendo arriba. Destiny, te quiero. Eres el mejor, Destiny. Besito. Te quiero. La última, ¿no? Soy la última, sí. La última, chicos. Dios, imagináis que de repente me sale otro Darkrai. Un Darkrai podría volver a hacerme pedazos, ¿vale? Por favor, no. Venga, vamos a tener fe. Un Pokémon. Un Michiina. ¡Ay, no! ¡Hostia, me he equivocado! Es justo al revés. ¿Me vas a hacer eso en serio? ¡Destiny! Excavarme podría hacer mucho daño, ¿eh? Excavarme podría hacer mucho daño. Pero no le voy a dar el gusto. Agarrón. Bomba huevo. Vamos, Destiny, tú puedes, eres el mejor, Destiny. Eres la hostia, Destiny. Intenta aprender a... Intentas aprenderme ascuas, en serio. Pues peor que no. ¡Bravo! Soy el mejor. Blizz y Ken te quiero, lo... Vale. No me cabe la menor duda. Ahora sé que sois la persona indicada para poseer esto. Aquí tenéis. La campana. Oleaj. Vale, pensaba que me iba a dar otra cosa. Joder, qué rabia le tenéis a Destiny, tío. ¡Hermana! La sombra de un enorme Pokémon planea sobre la isla Remolino. Podría ser... ¡Saimus! Nosotras debemos dirigirnos sin demora a la isla Remolino. Y yo tengo que hacer toda esta mierda, porque si no, no puedo pasarme la liga Pokémon, ¿no? O sea, eso del post-game, en estos juegos lo hacían... Ni sin el post, ¿verdad? Vale, vamos a curar a Destiny. ¡Qué bonito eres! Es que es precioso. Es que es precioso. ¡Es precioso! Vamos a irnos a la isla Remolino. Es que no podemos hacer otra cosa. Joder, vuelo. ¡Joder, la liada parda! Vale. Nos vamos aquí. Pero necesito remolinos, otra vez. ¿Sabes qué es? Esto es la gracia. Que necesito otra vez Remolino. Y para eso necesito quitarme a un Pokémon. Vamos, quitamos otra vez al Slowking. Yo no entiendo los fallos de este juego, tío. Una cosa es que se falle una vez. Una cosa es que falle cada dos, por favor. Vale. Y la Remolino... Aquí. Espérate, 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 espérate. 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 ¿Dónde está la tienda en este puto juego? No hay tienda. Me he estado diciendo en serio no hay tienda. Creo que esta es la tienda de medicinas. Creo que es aquí. Y no hay repelentes. Yo es que... No, no. Ah, espérate. No hay repelentes. No hay repelentes, no hay repelentes, no hay repelentes, no hay repelentes. No hay repelentes. Tío, te jodas. Te jodas por haber venido a esta ciudad. ¿Hacemos surf? ¡Vamos! Hay un remolino, ¿lo quieres pasar? Sí. 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 Vale, ya estamos en la isla remolino. En cuanto entremos podemos hacer captura, ¿vale? Porque se llama isla remolino y tenemos una nueva captura, chicos. Vamos a hacer destello, chicos. Que se lo hemos puesto aquí a Plantus. Y continuamos, chicos. Recordad que tenemos aquí una captura, así que veremos a ver qué Pokémon nos sale, ¿vale? A ver qué Pokémon nos sale. Pokémon derruta de isla remolino. ¡Es un clefable! ¡Un clefable! ¡Un clefable, chico! ¡Un clefable! Muérete, tío. No me interesas. No me interesas. No me interesas. No se muere. Resplandor. Vale, pues mira, como te has puesto así de tontorrón, te capturo, ¿vale? Te capturo. Dos. ¡Ay! ¡Ay, por favor! Si tengo que comprar Pokémon, ¿eh? Tengo cuatro Pokémon. Nada. Madre mía. No sé qué me meter. Bueno, ahora sí que acabo de acojonarme de manera increíble. O sea, me acabo de... Acabo de sufrir un Iptus. ¡Guau, chaval! ¡Qué susto me he dado, tío! ¡Qué susto, qué susto, qué susto! Uno, dos, tres. Y para adentro. Vale, chicos, vamos a ver si hay algún mote por aquí en el canal. A ver si tengo algún mote. ¡Señor Fabio! Ya no hay cosas como cambios. ¡Señor Fabio! ¡Señor Fabio entra al equipo! Vale, chicos, pues continuamos con esta cueva. Nos podría haber salido también un Grimer. Vamos a quitar a... Vamos a quitar a... ¡Eh! 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 Deja que luche... Galín, anda. Una paya... Pero sí. Pero sí. Tenemos aquí una cueva. Vamos a irnos para abajo. ¡Joder! Las ganas que tengo yo de dar las vueltas, ¿eh? Vale, es la... Para arriba... Arriba es que iba a haber algo en la roca esta, ¿verdad? Vale. Una valla... ¡Tereza! ¡Tereza! En verdad necesitaba repelentes. Pero bueno. ¿Por aquí se puede bajar? ¡Un Metapodge! El mejor Pokémon del mundo. Y encima tiene granizo, tío. O sea... O sea, es real. O sea, realmente... Realmente... Aquí no hay entrenadores. No sé, no sé si hay entrenadores. ¡Cama corazón! Vamos a subir por estas escaleras. Y esto es una salida. Y esto es una salida. Genial. Genial. Me encanta. Me encanta. ¡Buah! Pues esperemos a ver por dónde cojones se tiene que ir, ¿eh? Vale. Por aquí... Esto va para abajo, no para arriba. Así que eso es buena señal. Eso es buena señal. Vale. Dos Pokéball más. Una Zumo de Valla. Sí, seis entrenadores. Y un disco extraño. Y no puedo pasar. ¡Un Chikorita! ¡Hostia, chaval! Un Chikorita, ¿eh? Un Chikorita hubiese estado bien, ¿eh? Guay, que Pokémon bueno. Vale, a ver si en vez de hacer eso, bajo para abajo. Aunque no, a lo mejor tengo que subir para arriba, ¿eh? Por aquí. Y aquí hay otro objeto igualmente. Una estrella... Trozo estrella, perdón. Un Capturne. No sé, lo del repelente... Yo creo que hubiese estado bien, ¿eh? Sí, joder. No sé si hubiese estado bien. Vale, por aquí por donde he entrado. Una escama mar. Aquí tengo que hacer fuerza, pero no es para esta dirección. Eso hemos dicho que sube para arriba. Chicos, pues... Me toca analizar bastante esta cueva. Porque no sé exactamente dónde tengo que salir. ¿Vale? Deja tu pedazo de like. Suscríbete si no estás suscrito. Y nos vemos en el próximo capítulo, ¿vale? A ver si somos capaces de... Bueno, pues por lo menos... De... Derrumbar a Lugia, ¿vale? Destrozarlo. Debilitarlo. Arrancarle la cabeza de cuajo. Nos vemos en el próximo capítulo. Deja tu like. Suscríbete si no estás suscribiendo. Sobre todo, deja un comentario si te está gustando esta magnífica serie. Y hasta dónde te crees... Que voy a ser capaz de llegar sin perder las 43 vidas que me queda. ¡Nos vemos!